Música 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 Siempre te están regañando Tengo un cliente por venir Y el tiempo se está pasando Pero si te vas conmigo Se van a quedar llorando Música Música Mañana paso por ti Para llevarte a pasear Música 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 Siempre te están regañando Te impiden tu porvenir Y el tiempo te están quitando Pero si te vas conmigo Se van a quedar llorando Música Un privilegio Que bonito muchacho Gracias Gracias